Mateo 17 del 10 al 13 Caminar hacia el reino Lo primero que vemos en el Evangelio de hoy es bajar del monte, es ver a Jesús orante que discerne desde la oración y actúa desde la oración toma su tiempo para orar y para hablar con Dios para hablar con este Padre Dios que le sugiere, lo anima, lo guía y ante esta situación de conflicto que se presenta lo va a resolver desde la oración y en oración hoy vos estás invitado a hacer lo mismo porque, claro, Jesús hoy te da el ejemplo y te invita a que ores, a que disiernas desde la oración a que pienses desde el orar a que lo hables con Dios desde la oración otra vez hablando con un cura amigo el Padre Horacio me contaba, ¿no? me decía, bueno, yo ya no sabía si seguir o no seguir con mi novia y esto y el otro entonces me fui frente a Jesús y le digo, mirá, mostrame porque no entiendo nada, no sé nada pero mostrame lo que me conviene esto el que vos puedas hablar con Jesús y pedirle que te muestre lo que te conviene y también vemos la figura de Elías que es la figura del profeta de aquel que sabemos que vino con una misión a este mundo y a mostrar la obra de Dios vino a este mundo con una misión y mostrar la obra de Dios las dos actitudes que vos y yo tenemos que presentar porque somos los Elías del siglo XXI a través del sacramento del bautismo somos hijos de Dios que tenemos que mostrar la obra de Dios y recordar que Dios está más vivo que nunca que está presente que hay profetas que tratan de mostrar un Dios que no corresponde y como Elías tenemos que salir vos y yo a mostrar a este mundo que ese Dios que muchas veces predican no es ese Dios que corresponde pero sí también vas a padecer anunciar a Jesús también implica padecer enfrentar la ridiculización que puede llevar a hacerte por seguir a Jesús que te digan que sos el monaguillo que digan que sos esto que sos el otro en fin hoy Dios te invita a seguir el reino de Dios y a mostrar su amor vos y yo estamos llamados a mostrar el amor de Dios en su reino porque su reino es un reino de amor que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuíate